Hola y bienvenidos nuevamente, en esta ocasión vamos a ver cómo registrarnos en PSE, crear esta cuenta en esta plataforma de pagos en línea, para pagos seguros en línea, muy conocida aquí en Colombia y muy utilizada para hacer compras por internet, así que comencemos de una. Vamos a ingresar desde cualquier navegador, escribimos en Google PSE, usualmente es la primera opción. Para mayor seguridad podemos verificar que en la parte superior izquierda aparece como un candadito o también puede decir la conexión es segura, por lo tanto nos garantiza que esa es la página oficial. Ya estando por acá, vamos a darle en el botón que dice Regístrese, nos aparecen varias opciones, tanto si queremos actualizar nuestros datos, borrar el registro, pero en este caso queremos registrarnos, así que le damos en el botón Registrarme. Vamos a completar los siguientes datos personales, como sería nuestro tipo de documento, nos permite con tarjeta de identidad, cédula de extranjería, pasaporte, registro civil de nacimiento, hay varias opciones, luego debemos escribir el respectivo número de esa identificación, nombres y apellidos, número celular, correo electrónico, muy importante, ya que este es el que vamos a escribir cuando estemos haciendo algún pago, y la dirección, si viven en una vereda, en una zona rural, no hay problema, ya que podemos escribir, digamos, si es una tal vereda, tal lugar, no nos pone algún inconveniente. Aceptamos términos y condiciones y el tratamiento de datos personales, una vez completo esto le damos en Registrarme. Nos van a enviar un mensaje de 4 dígitos a nuestro correo, un código, este código lo vamos a escribir aquí, lo validamos, y ya nos aparece que el registro ha sido exitoso. De ahora en adelante podemos utilizar este correo para hacer pagos por internet, recargas, digamos, DNX por PSE, transferencias bancarias, compras dentro de juegos, muchas opciones que nos permite PSE para hacer pagos, transacciones, enviar plata. Así que me puedes decir en los comentarios qué tal te fue, no olvides dejarme un like y suscribirte, eso yo haría muchísimo como parte del video, y hasta la próxima, que estés muy bien, chao.